Hola chicas, ¿cómo están? Aquí les traigo ahora un video que voy a tratar porque yo no soy muy buena en eso de hacer maquillaje para Halloween ni nada de eso. No se crean que porque para Halloween solamente hay que hacer maquillaje scary ni nada de eso, así como de miedo. Uno hace lo que uno quiera porque saben que hay mucho que de princesita hay muchos que son tiernos también, así que lo que a uno le guste, uno se hace. Así que yo voy a tratar de ver cómo me sale esto. Así como forma de caricatura Vamos a empezar Yo ya tengo por ejemplo mi ceja bien marcada y vamos a hacer esta parte, lo que es el rostro Voy a marcarlo Marcar todo lo que es mi rostro Ok Venimos acá también Como si fuera una caricatura pintada Esto es como que estamos pintando dibujando mi, dibujando mi carazo Ok, ahora lo que hacemos es lo siguiente Vamos a ver acá Hacemos así Hacemos esta parte de aquí también Así Ok Hacemos esta parte De la nariz De la nariz Así Y hacemos esta parte de la nariz Así Así Y esta parte de la nariz Así la vamos a dibujar también Y esta parte de la nariz Y esta parte de acá Así Vamos a dibujar la otra parte también ¿Ven cómo va a dibujar la nariz? Y esta parte de la nariz Así Así Y esta parte de acá Vamos a delinear lo que es No, vamos a tomar primero lo que es una sombra Vamos a poner un poquito de Corrector de uva de que No, corrector No, perdón Una prebase Vamos a ponerla acá Ok Vamos a utilizar un color Voy a utilizar esta paleta Es esta Y voy a utilizar el color morado Un color morado Así Ok Que quede bien marcadito acá Ok Ya coloque lo que es la sombra Y voy a Voy a marcarlo Voy a marcar esta parte de acá Ok 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 Alright Y ahora Ok 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 entonces ahora vamos a delinear los ojos acá vamos a ver ok luego vamos a delinear acá abajo y siempre lo unimos acá si se dan cuenta aquí ya tiene como el pelo rubio pero yo quise utilizar una peluca y ponerle un toque mío por ejemplo utilizo una peluca y estos ganchitos morados entonces ahora pintamos unas pestañitas así y otra acá ok ok ahora voy a utilizar lo que es un labial rojo y lo voy a utilizar con esta brochita así para poder rellenarla ok 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 vamos a hacer lo que son las manchitas así en toda la cara ven como va quedando voy a seguir poniendo un poco de las pintitas y voy a poner las las pestañas para que no sea el video más largo voy a utilizar un poco de estas pestañas yo voy a utilizar una pestaña y mi pegamento rendu así que denme un segundito como ven ya yo adelantaba bastante ya le le puse la pintita y coloqué ya mis pestañas así que nada espero que les haya gustado no quedó exactamente como les dije en la foto porque ella tiene pelos rubios pero yo decidí ponerme una peluca así que qué tal las dejo con una foto si se me cuidan